Mi compadre, Fabio Zuleta, dejaron pañán, niñeña De nada vale en el mundo ese tanto orgullo, de nada vale en el mundo ese tanto orgullo De que no sirve la vida ser tan creído si todo aquello se vuelve nada Saben que todos nacimos pa' ser difuntos y al fin y al cabo tarde o temprano Toda esa grandeza siempre se acaba Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual, yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablan que tiene plata, que no la tiene, la acomoda hoy al limonero Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual, yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablan que tiene plata, que no la tiene, la acomoda hoy al limonero Se acaba la vida, se acaba el misterio, cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre podiosero, que es el más ilustrado de la sociedad Si señor, por eso quiero tanto, que me ayude a ti Mi querido compadre, Joaquín Guillén Los padres, Manuel Páez, Manuel Esquilería, ayúdenme, ayúdenme El día que ya Dios dispone de uno en nosotros El día que ya Dios dispone de uno en nosotros Solo somos un esqueleto de puro hueso, que en este mundo nadie lo acata Solamente el cementerio nos don a lobo, mientras que todo se vuelve polvo Hasta que al día no somos nada Entonces por qué razón hay muchas personas que se imaginan ser más que otras Siento que en el cementerio después de muertos, todos valemos la misma cosa Se acaba la vida, se acaba el misterio, cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre podiosero, que es el más ilustrado de la sociedad ¡Ay! ¡Ay, de la Sierra!